Estas escuchando Groove Machine con Arnie Álvarez, Drum and Voice Radio. Efectivamente, este sigue siendo Drum and Voice Radio, Groove Machine. También seguimos adelante en esta nueva jornada, en esta nueva etapa, en la que, como bien sabéis, cada sábado por la mañana siempre estamos ocupándonos de todo cuanto sucede en el mundo del groove, en el mundo de la batería, y la percusión, que es fundamentalmente lo que le da forma, volumen y colorido a este espacio de radio. En los próximos minutos nos vamos a detener en Gandía, precisamente para conocer la labor de otro de los bateristas que defienden a capa y a espada, con la red fundamentalmente como arma fundamental, el mundo de la batería y la percusión. Es uno de los blogs con un buen número de visitas, un buen número de contenidos, pero que queremos conocer, evidentemente, más de cerca, con el testimonio de su propio artífice y creador, a quien ya le damos la bienvenida. Estamos hablando nada más y nada menos que de Borja Moyá. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. Hola, Arni, hola, gracias, gracias. Un placer, claro que sí, tenerte con nosotros, y un placer, a su vez, el saber, pues que de una forma u otra, Internet sirve como vínculo, y además en los últimos años, de manera muy acertada, en defensa de la batería, en defensa de la percusión. Y es que no estaría fácil, bueno, pues sacar adelante un espacio dedicado a este instrumento con el peso que ha ido adquiriendo la batería en los últimos años, pero lo que sí es una realidad es, pues obviamente, más batería. Que, bueno, pues cómo surge la idea de poner en circulación un blog de estas características. Bueno, pues nada, antes que nada, darte las gracias por tener esta oportunidad, y luego que me has dejado apabullado en tu presentación de mi persona. Yo, humildemente, más batería nace, pues una inquietud, yo tengo dos grandes pasiones, que es escribir y tocar la batería, y pensaba que en la red, pues, había un nicho que no estaba cubierto respecto a la batería y sus, y los bateristas, más que nada. Porque, vamos, básicamente el contenido que, hay mucho contenido en el blog, pero básicamente nos dedicamos a entrevistar a bateristas y hablar de sus experiencias, para comunicarse al resto de la comunidad de baterías. Entonces, bueno, pues nació un poquito así, de una forma muy humilde, la verdad. Yo era para quitarme las picas del corazón y poder cubrir un hueco. Y, bueno, pues me he dado cuenta con un poco con el tiempo, no demasiado tampoco, la verdad, que ha ido creciendo y parece ser que tiene una cierta repercusión. Ese fue el principio de más batería, básicamente. Está teniendo repercusión, está teniendo, yo creo que, el sitio que le corresponde, por mérito y derecho propio en la red, a un espacio que se ocupa de la difusión de la actualidad, fundamentalmente, de baterías, ya no solo de primera línea, sino de, bueno, pues, acaparar a todos aquellos que estén inmersos de una forma u otra en el mundo del GRUF. Y es que, bueno, pues las entrevistas son prácticamente semanales, las noticias y lo que estamos diciendo, que el peso de la batería en los últimos años en este país, yo creo que está encontrando el sitio merecido en la red. Sí, exactamente, Arnie. Hace unos años, la verdad que para buscar un referente de un buen batería íbamos a Estados Unidos o a Inglaterra, a otros países. Sin embargo, de un tiempo a esta parte estamos teniendo unos maravillosos profesionales y amateurs que nada envidian el nivel que hay fuera de aquí. Y luego encima la información que nos llega es mucho mayor, por lo cual nuestro nivel se ha puesto bastante bien, la verdad, respecto al resto de países también. Somos uno más. Una cosa que quiero añadir es lo que tú has añadido, lo que has dicho tú de más batería, que más batería es una de sus filosofías fundamental es dar a conocer a esa gente que igual no tiene otro medio para darse a conocer. O sea, baterías no tan conocidos, a ver, no nos cerramos la puerta a nadie, pero básicamente nos centramos mucho en esa gente que está despuntando ahora y quiere darse a conocer un poquito también. Eso es lo que te quería comentar. Además, un blog, bueno, en el que nos adentramos, en el que nos introducimos, hay cabida para los bateristas, tiene una parte muy importante que es la de artesanos y sobre todo el trato que se le da a las diferentes baterías, las diferentes firmas, bueno, pues las diferentes formas de llevar a cabo una batería. Hay un apartado técnico, hay un apartado de bandas. En definitiva, yo creo que es un blog lo suficientemente atractivo como para que, obviamente, una primera visita requiera minutos de atención y, además, minutos prolongados, tiempo longevo en explorar todo lo que sucede dentro de este blog. Sí, bueno, esa era la idea. Ya te digo, ha ido creciendo y, claro, un batería, ¿qué le interesa a un batería? Pues saber lo que sale en el mercado nuevo. ¿Qué más le interesa un batería? Pues las técnicas también. También intento tocar temas que no toca a otra gente, por ejemplo. Luego, en artesanía, para mí es muy importante, es para mí una apartado fundamental. A ver, las marcas punteras importantes de toda la vida tienen también su cabida en más batería, pero mi filosofía es otra. Es dar cabida a ese artesano especial, a ese fabricante como, no sé, como tesón, gente de baquetas, que es una baqueta exclusiva para bateristas, exclusiva y única para cada uno, ¿no? He hecho con mucho mimo. O DMJ Drums de Cataluña, o mi amigo Ángel Guidao con Pedal Drums, son marcas artesanas, hechas a mano todo, básicamente, y muy especializadas en cada baterista, con mucho amor, con mucho feeling, si quieres decirlo así. Sí, ¿me entiendes? Esa es la parte fundamental de más batería. Y sí, hay lo que haciendo, pues porque la necesidad lo iba requiriendo, más apartados y más contenido para que la gente, pues bueno, ya que entra, pues no pierdo el tiempo. Yo cuando navego, yo me pongo en el sitio de que navego por una página web y quiero aprovechar mi tiempo. Yo tengo poco tiempo, como todo el mundo, pues cuando entro en un sitio, si puedo sacar dos o tres cosas en clara de ahí, perfecto, mejor que una. Y esa es la idea con la que yo trabajo. Siempre intento dar a la gente, o intentamos dar desde más batería lo que nos gustaría encontrar en otras páginas, como batacas.com, como no sé, son... Intento fijarme en eso y que la gente aquí pueda encontrar una cosa que no encuentra afuera, que eso es lo importante, porque para hacer lo que ya hacen los demás, pues no hacemos nada, ¿me entiendes? No, desde luego. Y además, últimamente, con la caída definitiva y absoluta de lo que ha sido en nuestro país, bueno, pues los pocos medios especializados en batería y percusión, estoy haciendo alusión a dos revistas que ya están extintas del circuito, del mercado, que eran, pues a las que determinados bateristas o aficionados a la batería tenían acceso de forma puntual cada mes en los circuitos, en los, bueno, pues puntos habituales de venta de ambas revistas, haciendo referencia a batería total, haciendo referencia a todo, percusión, baquetas, o lo que ha venido sucediendo en el panorama de la batería en los últimos años, cuya información, bueno, pues, o tiradas o repercusión ha sido muy escasa. Ahora estamos aprovechando la red de una forma u otra, pues como venimos diciendo, para darle a la batería, para darle a la percusión el sitio que merece. Y además, información muy contrastada, información equilibrada y información fundamentalmente hecha por músicos. Entonces, Borja Moyá no solo se dedica a defender el blog, sino que también tiene una amplia trayectoria como baterista, porque vamos a refrescar un poco la memoria de nuestros oyentes. ¿En qué proyectos musicales estás involucrado en la actualidad, Borja? Pues sí, sí, esa es mi otra parte, la que quizás se conoce menos de mí, porque me dedico mucho al blog. Pues la verdad, estoy ahora mismo metido en varios, involucrado en varios proyectos. Bueno, tengo un proyecto de orquesta, que, bueno, que es el pan nuestro de cada día, es una, no me disgusta hacerlo, la verdad, es un papel, la orquesta tiene su función y su finalidad, ¿no? Pues soy batería de un orquesta, que es la revolución. También tengo un proyecto que vamos a sacar ahora, un nuevo, que es un tributo loquillo. Y también estoy metido en La Niña de Mis Ojos, que es mi proyecto con más cariño, que es Black Cat, que es un grupo que, en principio, ha empezado como grupo de covers. Y, pero que en poco tiempo vamos a empezar a sacar temas propios, ¿me entiendes?, para satisfacernos también a nosotros como músicos. No cabe duda. Evidentemente, los proyectos son muy importantes. Tocar es, fundamentalmente, lo que mueve a los músicos. Y estamos hablando, dándole mucho bombo a Internet, que, por otra parte, hace su trabajo, teniendo en cuenta lo que sucede o cómo se emplee. También Internet hay que saber emplearlo, hay que saber usarlo. Evidentemente, vamos a encontrar información puntual, información de fianza, en un blog como el tuyo, de estas características, que es, fundamentalmente, su misión. Y información más exacta, más definida y contrastada que lo que se pueda ver en YouTube, que es lo que hablamos siempre de YouTube, de un canal en el que de 12.750 vídeos dedicados al aprendizaje de la batería, solo son fiables dos o tres. Es más de lo mismo, ¿no?, que es el cuidado que hay que tener, a veces, con Internet, en este aspecto. Sí, sí, no, eso está claro. Yo he conocido grandes profesionales por Internet, por YouTube. Te puedo hablar de Joshua Erbiti, que es un máquina, es un pedagogo. Bueno, yo le he hecho una reseña y me falta una entrevista, que aún no hemos sacado de concretarla, pero que saldrá. Y he encontrado otra gente que, desgraciadamente, pues es más lo mismo, mal hecho y con ninguna, a mi entender, calidad pedagógica. No voy a nombrar a nadie, por supuesto, ¿me entiendes? No, claro. Pero lo que dices, tú, es el peligro de no filtrar un poco la información. La gente que empieza, o la gente que es nueva, empieza a ver vídeos, igual está, puede equivocarse un poco en qué panorama se mete. Lo que estás diciendo tú, que repite mucho cosas ya hechas o cosas mal hechas. Eso es también un peligro. Los medios, pues sí, los medios, un poquito más, como más batería, o batería, o magazine, batería y percusión, o la página Pedal 2. Bueno, te puedo nombrar un montón. Yo soy un sitio más contrastado. Hay gente que se preocupa de que lo que sale en sus páginas sea cierto y tenga una fiabilidad, por así decirlo. Sí, no, gente, pues evidentemente que procede el contacto directo con la batería a modo profesional. Y si no es profesional, pues muy cercana a la profesional, a la gente con credibilidad y absoluta frianza. Y otros dirán, en los tiempos que están corriendo, con la que está cayendo, ya no solo en este país, sino fuera del mismo, se habla de crisis, se habla de... Esto yo creo que no, tampoco es una cuestión de crisis, colocar al baterista, colocar al instrumentista en el lugar que merece. Y darle cabida a las músicas ya es una función más a modo informativo. Es una función que ha tenido una carencia de apoyo total a lo largo de los últimos años. Y además en un país, en un estado como en el que vivimos, donde la música, donde el arte en general siempre ha estado muy a la sombra, pues evidentemente de su peso, de su fuerza, de su volumen. Música, cine, literatura siempre han estado muy descolgados de tener, de ocupar la vacante que merecen. No hemos contado con escuelas, bueno, pues dignas, no hemos contado con un apoyo político coherente. ¿Cómo se puede torear todo esto? ¿Cómo se está salvando todo este temporal? Que no hay que remitirlo a la crisis, ni achacarlo a la crisis, sino que es una canción triste, ya muy lejana, en el estribillo de la historia de un país que, en cuanto a esto se refiere, no da pie con bola. Pues mira, si te digo mi humilde opinión, la crisis es la palabra mágica, la excusa perfecta actualmente. Realmente el problema con la música en este país data de, creo, de siempre. Es triste, para mí es muy triste ver que tenemos unos profesionales maravillosos, una gente súper preparada, no hablo de batería, hablo de cualquier instrumentista. Yo en la zona de Valencia puedo nombrarte un montón de gente que está tocando con músicos de primerísima línea, y la música en este país, si me permite decirlo, se ha vilipendiado, o sea, se ha maltratado y sigue maltratándose. Se apoya en la crisis para seguir machacándola. Bueno, la educación en sí, puedo hablar de literatura, de música, de educación, de... Las bases de una sociedad y las bases de la música, por ejemplo, también están aquí, siempre se han menospreciado. Ahora, la famosa crisis nos viene muy bien, nos viene muy bien a muchos para justificar que eso siga pasando. Pero menos mal que hay gente como tú, Arni, como yo, y otra gente que intenta aportar su granito y, en lo que sea, potenciar la música en este país. Que espero yo que alguna vez, pues, la coloque en su sitio, que hayan academias, acordes a su categoría, que hayan un nivel... Ya no hablo de música clásica, hablo de una música moderna, entre comillas, que haya una especie de percli aquí en España, con el nivel que tienen allí, por ejemplo. Sería fantástico. Desde luego que sí, y es lo que estamos diciendo, que no es una cosa que haya que acreditar o de la que haya que hacer alarde de la crisis en cuanto a lo que está sucediendo en nuestro país. Esto ya viene desde hace más de 40 años atrás en el tiempo y es lo que decimos, lo que bien has dicho. Si a este país, de norte a sur, de este oeste, le sobra algo, es caridad musical y, en los últimos años, unos músicos realmente incuestionables. España, musicalmente, siempre ha estado muy a la altura de las circunstancias, de lo que se ha venido haciendo en el resto de Europa, en Estados Unidos, en... Vayamos donde vayamos, ha habido calidad y la seguirá habiendo, no es una cuestión de crisis. Pero, fíjate, en los tiempos en los que vivimos, en los que, bueno, pues actualmente cualquiera puede asomarse a Google a buscar información en concreto de instrumento, de su desarrollo. Hace 25, hace 30 años atrás en el tiempo, no se tenía la suerte ni de acceder a un simple método de batería. Por aquí, por España, pasaron muy poquitos y, de una forma u otra, bueno, pues las posibilidades que tiene Internet, que son muchas, que son múltiples, un campo que tanto nos deja como tanto nos quita. En el apartado de Internet hay cosas que se están mal aprovechando, porque tú supongo que vienes tocando la batería desde hace un buen número de años atrás en el tiempo y, bueno, pues no tenías la oportunidad de ingresar en una escuela en condiciones o igual has tenido, pues, la suerte de trabajar con algún maestro pagando horas extras, las clases habituales de batería a las que muchos nos hemos tenido que someter, pero, joder, en aquel entonces, hace 25, hace 30 años atrás en el tiempo, ¿quién podía acceder a un método de batería y percusión cuando hoy, solo, pues, con tocar una tecla, con asomarte a Google, puedes descargarte infinidad de métodos, infinidad de, que, de una manera u otra, se está potenciando y, aun así, cuesta colar el instrumento, cuesta colar el arte, ¿eh? Sí, sí, yo, perdona que te corte, yo, la verdad, que me estabas hablando de los tiempos de hace un montón de años, yo ya tengo algún añito, también tengo unos 40, unos no, tengo 40 años ahora, y yo, cuando empecé, empecé justo así pirateándolo, porque no haya que piratear, pero buscando métodos, fotocopias, bueno, la primera copia que he tenido desde el Stick Control, te quiero decir cómo es la página, ¿te acuerdas de la famosa página 5 del Stick Control, no? Esa página que todo el mundo es como el agregario del batería, quien no tenga eso, no, no sé, y buscar fotocopias, yo me acuerdo de grabarme vídeos de Dave Wekel, que los primeros vídeos de Dave Wekel, que se veían, no se veían nada, se veían nubes de puñitos, dirías que dilucidar qué estaba haciendo ese hombre con las manos, eso, a lo que tenemos ahora, nada que ver, Arnie, es impresionante, te digo una cosa, a mí me faltan horas al día, pues no puedo dedicar más tiempo, pero tengo ansia de aprender, porque lo que hay ahora es increíble, la calidad, o sea, la cantidad que hay ahora, donde coger métodos, donde hacer, donde practicar, donde emular, donde experimentar, es impresionante, eso sí que da un cambio, la gente, si pudieras trasladar a la audiencia, a tu audiencia más joven, hace 20 años, o sea, no se lo creerían, lo que había aquí, a lo que hay ahora, no tiene nada que ver. No, desde luego, está absolutamente la información desbordada, o sea, la gente joven se pierde, o el que se quiere iniciar en la batería, o en cualquier instrumento en concreto, se perdería y se crearía, de hecho, muchos se crean lagunas, distorsión, confusión, y es que, evidentemente, pues hay un manojo de información tremibundo en la actualidad en la red, pero, como decimos, de credibilidad, pues los justos, los que estáis ahí, al servicio de la difusión, de colocar a este instrumento en el sitio que merece. Más batería, charlamos con nuestro buen amigo, Mr. Moyá, como se le conoce en algunos circuitos, o simplemente el amigo Borja, que es el responsable de este blog, de másbatería.com, al que, bueno, pues lo acabamos de decir, cómo se accede al mismo, y al que, desde aquí, invitamos a todos los oyentes y amigos a que le echen un vistazo, y más que a echarle un vistazo, yo creo que lo que hay que hacer es invitar a la gente a participar directamente, porque por verlo, lo podemos ver todos. Perfecto, sí, sí, eso es así. Yo sí que está hecho con mucho cariño, es algo que, no es que me cueste demasiado, porque ya digo, me gusta escribir, pero sí que tiene su dedicación y su esfuerzo. Yo cada artículo que entra en la red, lo miro mucho para que lo que ponga no sea, que sea verídico, que tenga una cierta calidad, aunque es gente que está empezando muchas veces, pero bueno, que esté hecho con mucho amor y cariño, y que cuanto más gente lo conozca, pues, perfecto. También tengo un amigo mío, no sé si conoces a un talar, ni lo conoces, ¿verdad? Sí. Me dio una entrevista, que supongo que... Sí, sí, sí. Que en breve la podremos sacar. Está en proceso también. Pero vamos, lo que tú dices, que está hecho con cariño y para que, no sé, que sea útil. No me gusta... El copy-paste está muy bien, pero no vale para nada, básicamente. Entonces, pues eso, que está hecho para que la gente lo diga y lo comparta, básicamente. Efectivamente. Es muy difícil ahora mismo, pues, seleccionar un baterista del panorama de autoridad, remitiéndonos al estilo que queramos remitirnos. Pero desde tu punto de vista, ¿qué baterías ahora mismo en España destacarías por su labor, por su trabajo? Oye, es que es muy difícil, ¿eh? Elegir a 100 días difícil. No me hagas esa pregunta. Mira, yo... Te digo una cosa. No voy a nombrar a nadie porque puedo nombrar a muchísimos y seguro que me ha dejado alguien. Yo lo que me ha dado este trabajo, sí, porque me la coja que es como un trabajo. Cuando yo empecé y no sabía la repercusión que iba a tener, no sé, la gente que me iba a llamar para... A mí me ha llamado Alfred Derenjena, que estoy preparando la hora y que me ha dado la enhorabuena por el blog, que le ha gustado mucho. Y, por supuesto, lo voy a sacar al blog. Te puedo hablar de un montón, de Joshua Erbitti, de Tony Mateos. Luego, otra parte fundamental, parte de este país, si te das cuenta, en el blog trato mucho con Argentina y con Sudamérica, con la parte latina también. Es gente también muy inquieta. Quiero que entendáis la diferencia de oportunidades de un país a otro. Yo veo vídeos de gente de Argentina y vídeos de gente de aquí. O sea, nada, es abismal. El poder adquisitivo de un español al que se tiene allí no tiene nada que ver. Esa gente tiene mucho mérito muchas veces, ¿sabes? Es muy importante saber eso. Y luego, ya digo, no me voy a mojar con nadie más. Yo he conocido a Tony Mateos, que es una grandísima persona, a Paco Casas, a Joshua Erbitti, a Simón Carballo, a toda la gente que ha pasado por el blog y que va a pasar. Yo, es lo que me gusta de esto, que estoy conociendo a gente, leo sus bibliografías con pasión. Te lo digo, en serio, cómo empiezan, cómo se han hecho... El otro día saqué a Guadalajara Tordosa, cómo se hizo un dorso. Su mujer le dijo, escríbeles. Y él escribió, y es un dorso de DV, perdona, de Mapex, de Big Fit, de marcas muy buenas, ¿me entiendes? No sé, eso es una cosa que es bonito enterarte. Baterías, muy buenos todos. No me voy a mojar por nadie porque todos tienen su lugar, ¿sabes? Pero vamos, lo que te he comentado. Josu es un maravilloso comunicador y Tony Mateos también. Al igual que Paco Casas, Valenciano, te hay como el que más. Y también un crack. Mucha gente buena, la verdad. Es muy difícil seleccionar a 100. Si alguien no lo he nombrado, seguro que es difícil y complicado. Lo que ya te digo, lo que sí que me da cuenta, y perdona que me extienda, es la variedad que hay. Sí, sí. Hay mucho estilo. Hay gente como que sale próximamente Alex Case, es un tío en plan Terry Bochy, un rollo más orquestado, ¿sabes? Más melódico, también muy buen trabajo suyo. Sí. Hay gente de toda clase, es lo bueno de este país, la variedad que tenemos aquí de baterías y musicas. Un potencial, hemos tenido muchísimo y lo que nos queda afortunadamente por tener. ¿Y cómo podemos conectar con más batería para la participación, para aportar ese granito de arena vital, ese balón de oxígeno fundamental para este tipo de propuestas online, Borja? Pues mira, bueno, www.masbateria.com, todo junto, eso básicamente. Luego hay un correo electrónico, que es masbateria.gmail.com, para que me comenten todo lo que quieran comentarme. Luego, Twitter también, si buscas por Más Batería nos encontrarás en Twitter, también tenemos muchísima presencia. En Facebook también, claro, Facebook, pues es el canal de difusión, creo yo, estrella actualmente. Sí. Y después tenemos un grupo, tenemos la página de, bueno, el típico me gusta de fans, que bueno, eso ahí está. No es una cosa que le dé mayor importancia. Una cosa que sí que vengo a decirte, por ejemplo, de ese tema, es que casi todos me gusta que hay la página de Más Batería, sé, por decirte que son de gente que toca la batería y que realmente le gusta Más Batería. Pero vamos, canales hay muchos para encontrarnos. Tú pones Más Batería en el buscador y sale enseguida en las primeras posiciones, la verdad. Pues, amigo Borja, no te vamos a quitar más tiempo, simplemente felicitarte por la labor, acertada labor. Yo creo que va a tener, pues, un longevo, un prolongadísimo tiempo de éxito, porque cada día son más los profesionales, los aficionados, los amantes de la batería en sí, que encuentran, yo creo, ese sitio justo, ese sitio merecido en la red. Es fenomenal la labor que se está haciendo desde el blog, así como también es fenomenal tu aportación en el groove que desprendes en los proyectos, en los que estás inmerso en la actualidad, siempre al servicio del arte, que eso es muy importante en nuestro país, y palabras mayúsculas en la actualidad. Eso es así, Arne, yo acepto a ti, de verdad, con todo mi corazón, la oportunidad que me has dado de hablar de todo lo que hemos estado hablando, la verdad que ha sido una cosa muy amena, y también de tener amor a ti, porque tienes un programa fabuloso, y también lo que estás haciendo, esta gente que autorizamente damos ahí todo por el todo por la batería, pues de verdad que se merece mi mayor admiración, vamos, sin ningún lugar a dudas. Lo hacemos con gusto, lo hacemos con ganas, lo hacemos en defensa de una creencia, además una creencia real, una creencia que no trae problemas, que no trae polémicas, que nos une, que somos una gran familia, Borja, eso es lo que hay. Así es, amigo. Y nos defendemos uno a otro. Gracias al blog, he conocido a gente maravillosa como tú. Igual no hubieras estado metido en el blog, no te hubiera conocido a ti, ni a tu proyecto de radio, por ejemplo, por decirte algo. Es increíble, siempre lo recalco en muchas entradas, pero es maravilloso el mundo internet por la conexión que tienes. Si sabes filtrar la información que te llega, es brutal, vamos, hablando en plata. Y vamos, pues gracias por todo, Arnie. Gracias a ti. Muchas gracias, mucha suerte, y a seguir adelante. Con pasión y entusiasmo, las cosas evidentemente vienen rodadas. Gracias.